La temperatura del ambiente es ligeramente caluroso, esperando que a medida que empiece a salir la luz del día y se intensifiquen los rayos de sol, pues esta situación vaya complicándose en las condiciones locales. Y bueno, no es una situación exclusiva de Monterrey, de Nuevo León, sino que se extiende a todo el norte de la República Mexicana gracias a esta onda de calor que está tomando fuerza y que tendrá mayor intensidad durante las siguientes 72 horas en las que las temperaturas van a aumentar todavía más en todo el norte de la República Mexicana y esta situación está invitada a la parte sur de los Estados Unidos, en Texas sobre todo, en donde también el ambiente es muy caluroso y las temperaturas ardientes para incluso los primeros tres días de esta semana que estamos a punto de comenzar. La nubosidad es escasa en todo el norte de la República Mexicana a causa de esto, este poderoso anticiclón que deja temperaturas muy elevadas, repito, en todo el norte de la República Mexicana, también en dirección hacia el Golfo de México e incluso en la parte del sureste mexicano. Ahora que hablamos de esta parte del país, ahí también es relevante el pronóstico, el tiempo de cada ciudad por las lluvias que van a registrarse todavía en el pronóstico que lo indica así para los próximos dos días. Es decir, este domingo incluido lunes y martes ya de la siguiente semana que estamos en proceso de comenzar. Agregamos esta vaguada en la superficie que se extiende desde el noreste del país hasta la zona centro del territorio mexicano y agregamos el desarrollo de las ondas tropicales justo en la zona del Pacífico, una más cerca al sureste del territorio nacional y eso es suficiente para que en áreas, en estas áreas del país, pues haya posibilidad de lluvias para próximos días como ya lo estaba anunciando, contrario a las condiciones locales en donde esta mañana justo en la temperatura que tenemos hasta este momento, 25 grados después, aumenta de forma muy rápida los valores en el termómetro hasta llegar a los 41 que va a ser el promedio para esta tarde bajo cielo despejado, muy seco, caliente esta tarde con 33 grados para la noche de este día, continuará con cielo despejado y caluroso al final de esta jornada. Bajo la misma descripción estaremos iniciando la próxima semana, mañana, martes y miércoles hay que poner especial atención en las condiciones en el ambiente porque la temperatura estará llegando de los 41 a los 42 grados e insistir en que este ambiente caluroso va a ser desde muy temprano, es decir, que la mañana de lunes, martes y miércoles iniciaremos el día con ambiente cálido con temperaturas de los 25 a los 26 grados. Para jueves y viernes probablemente haya cielo soleado, parcialmente soleado, pero sin grandes modificaciones en las temperaturas, aunque quizá ya no estaremos en los 40 grados o más allá, estaremos llegando a los 38, 39 grados, los cuales pues no hacen sentir tan diferente el ambiente, va a continuar caluroso, aunque en una intensidad un poquito más baja en cuanto a esa actividad de altas temperaturas, ya no estaremos llegando a los 40 grados, 38, 39 grados, que insisto, sí se van a significar todavía una semana completa y de tiempo completo de temperaturas muy calurosas. Esto para las condiciones locales. En el resto de los municipios, hasta 43 grados promedio para hoy en Anáhuac, ahí en Sabinas, en China, de 26 a 41, 25 para cada derecha esta mañana, llegando a los 41 también por la tarde, 40 en promedio, hoy en algunas horas más para Montemorelos y en Linares. En Galeana siempre hace la diferencia y en la parte sur del estado esperamos condiciones de cielo soleado, apenas los 20 grados para comenzar la mañana y aunque también se prevé una tarde cálida, no es tan intensa como en Monterrey, como en Cadereyta o como en Anáhuac, en donde, repito, serán 43 grados. Acá son cerca de 10 menos, 34 grados, un ambiente cálido va a ser sí, pero no es tan intenso y se espera bajo una tarde soleada. No hablamos de lluvias para Nuevo León, tampoco para Tamaulipas, en la parte norte de este estado, 26 a 44 grados hoy por la tarde, continúa despejado lo mismo que en Ciudad Victoria, repite el pronóstico, 40 grados durante la tarde, mientras que en Coahuila, al menos en la capital, se esperan 34 grados durante esta tarde y la temperatura durante esta mañana todavía estable con 18 grados para comenzar las primeras horas de este domingo. Ese es el reporte en la información del pronóstico del tiempo, regreso con otra entrega un poco más adelante, son 7 con 35, hacemos una pausa, y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!